¡Cinche, Venecio, la isa! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada. Minuto de tiempo adicional. Cruz. Llegamos al final del partido. El arranque de la alegría, Berengue. ¿Se llevan la victoria? Perfecto. Hicieron un buen partido. Perfecto. ¿Qué más quieren? No importa que no haya sido goleada. Ha sido una victoria importante. Y mirá, Lomarito, vamos a ver acercando allá al polio la imagen que tienen de cerca, ¿no? De ese trofeo que tanto soñaron en total y están a segundo de hacerlo. Y sí, Fernando, y fíjate cuántos desearían estar ahí arriba, pero estos son los elegidos, estos son los que han luchado, estos son los que han esforzado más que los otros y el lugar de privilegio en el podio lo tienen hecho. Y momento este, que momento, la copa al cielo, el festejo más importante de este club. Ahí se vienen los aficionados desbordados. Cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo, gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Por ese buena. La tiene Karim. ¡Entró! ¡La maneja Kroos! ¡Y cayó! ¡Veneciun! ¡Gol! ¡Veneciun! ¡Veneciun! ¡Venciun! ¡Veneciun! 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 La tiene Karim Jugada clara por Rodrigo Entró Será el gol que confirma el título Sabes Fernando, me parece que este es el gol que todos estaban esperando El título está cada vez más cerca La maneja Kroos Atentos que ahí tiene chance Y cayó El Real Madrid Lo gana por dos Vinicius Gol Vinicius lo hizo Kevin De Bruyne Le puede pegar De Bruyne Está Gol del City Gol del cuadro celeste A la fase de 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 bebe ¡Suscríbete! Objeta Tu e'es Ti-tú Si Ti-tú 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 ¡Gracias!